Ya pusimos en marcha el operativo transporte seguro en el que trabajamos en conjunto con el gobierno de la Ciudad de México y la Alcaldía Iztapalapa para brindar traslados seguros a las personas en el transporte público. Con este operativo, nuestra policía municipal blinda más de 7 kilómetros de la avenida Texcoco al hacer revisiones con perspectiva de género en las unidades de transporte, donde se les pide a los hombres bajar de la unidad para verificar que no porten armas, objetos o sustancias peligrosas. Participan más de 50 elementos del Grupo Especial Titanes, 16 unidades del Grupo Metropolitano de Reacción de la Policía Municipal, las patrullas de los cuadrantes de esta avenida, así como el helicóptero Coyote I. La unión hace la fuerza y vamos con todo contra la delincuencia. Lo hacemos por tu tranquilidad y por amor a Nesa. Nesa, Capital Multicultural. Capital Multicultural. Capital Multicultural. Capital Multicultural. Capital Multicultural. Capital Multicultural.